Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Si es verdad que fui con esa mujer ayer a ver el concierto Vas a de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Si es verdad que fui con esa mujer ayer a ver el concierto Vas a de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Yeah, 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 Lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez Siga aquí tomando su otro trago Su novio con otra está Sus amigos hubieron un estado Que hoy de farra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a servir Cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si lo quiere Será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si lo quiere Será otro que se joda también Y así lo baila Lo baila pasión 30 años Con Rocío Quiro En vivo En vivo Y suena, se escucha Dale Siga aquí tomando su otro trago Su novio con otra está Sus amigos hubieron un estado Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Te cambió Sé lo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a servir Cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Será otro que se joda también Sigue aquí tomándose otro trago Su novio con otra está Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conté Es que el primero Que los pibes están activos Cumbia Sí, sí Huepa, 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 huepa Cumbia de la buena Estoy en bloque Vamos Comarca donde te quedaste Yo Esta noche salimos cheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas y las peras en el VIP Ando con to' lo del momento, ma' Tengo de lo bueno si quieres fumar Con sus amigas que me tiran por el Instagram, también le hacemos un lugar. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito, ninguna plana. Dejamos el barrio, prendió, con todos los pibes, cabiendo en los pasillos, dejamos el barrio, prendió, no me la contes que primero están los míos. La guacha arrancó conmigo, hago que dijo un nexo, no compara un tiburón con un pequeño pez, soy el que la mimo, el que le quita el estrés, y se la pongo al derecho y al revés. La Mour, arrancamos pa' zona sur, escuchando ATR, Atoflas, Pichaturi, mirarás que disimulan, mantiene grande el bumbum, pero soy jeringa el que le da el chuculú. La guacha está re piola y que lo que es, sabes que mi amor es solamente para ti. Tiene alta marzana y que lo que es, sabes que mi amor es solamente para ti. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho chuculito y ninguna plana, dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes, cabiendo en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la contes que primero están los míos. Y es que no digo nada, cuando me escapo de madrugada, combo de guacha siempre activada, dejo el barrio prendido el fin de semana. El banco es pa' la gilada, siempre salgo con la 10 en la espalda, combo de guacha siempre activada, dejo el barrio prendido el fin de semana. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho chuculito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes, cabiendo en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos. ¡Cumbia! Dale Pablo, que más de uno nos está esperando, y más de uno se quiere matar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A más! ¡Gratis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, pibes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra vez! Mira como esta la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando y las chicas entregando Mira como esta la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la bagaje de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las vivas moviendo culito Bailando estuve como meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Y que la bagaje me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten la ronda Y que levanten las manos en el aire Y bajan de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos Más abajo, más abajo, más abajo Más abajo, más abajo Mira como está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Vámonos, Piti Está bailando Y las chicas se brigando Mira como está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira como está la balanza en este baile Todo remamado y con las manos en el aire La chica va mambiendo el culito Bailando este huevo meneanito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Y que la balanza me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levanten las manos Y bajan de la cabeza Y bailan de estangado Con patria y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, y más abajo Yo quiero ver como menean este tajo Más abajo, y más abajo 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 Son de barrio Desde Concepción, en Uruguay De personajes Más abajo, y más abajo 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 Y yo te di mi amor, mil primaveras, te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Y tú no sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento, baby, te lo digo Papi, pues yo ya te olvidé Ahora márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo, ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer en tus trampas de amor Y yo te di mi amor, mil primaveras, te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí Yo te di mi amor, mil primaveras, te di mi corazón, mi vida entera Y te burlaste de mí ¡Gracias! 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 Pero me arrepiento ¡Gracias! 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 Hola chico del contado, hola chica del contado Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Y el que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos veces tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Palma, la palma, la palma Y lo dice él por toda la curridad ¡Ay amor! Le confesé que de niña yo Leía cuentos de amor Y al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que porto Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperás más de diez veces tu corazón Al que no tener más de diez veces por amor La que te acompañe a la hermana Como dices, podrás coronar un gran hogar, hijos ciegos con los años tendrás Pero porque dentro tuyo llegarás, no borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor, rompe al más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no soy, que te acompaña hasta el final ¡Fuerte el aplauso! ¡Aguante Leo, loco! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Viru! ¡Viru! Es demasiado tarde para hablar de nuestro amor Con mentiras y engaños, yo maté nuestra pasión Fue todo muy bonito, mientras yo me lo creía Y tú muy bien fingías, y ya todo lo sabías Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Y ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije, ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Viru! 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 Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Me hiciste mucho daño, me duele terminar así Y ella no quiso que yo la abrace y que le diga que la extraño Que para ella mi amor es un engaño Y al final ya me di cuenta que me amaba Porque esas lágrimas no se caen por nada Y yo le dije, ya no tendrás otra oportunidad conmigo Porque mi corazón se encuentra muy herido Tú no supiste valorarme y ya ves por no cuidarme me has perdido Y ella no quiso Y por eso la he perdido ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece sencillo Cobarde pelo usar tu canto llanto Y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? ¿A quién puedo mentir yo? Antes de te fallar que un día te casaste En que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír Si pudieras oír hoy Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regresas a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con las lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Te lo usarás Tu santo llanto Y hoy sé que estoy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Abre en tu alma Lo que yo del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te casaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír Hoy Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y mandar tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Sabías Que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste Esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y darle como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Xavi Silvio Rojas Ángela Gracias por estar Muchísimas gracias Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora cántale Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Ni existir Ni existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Te necesito Como un pez Necesita el agua Como una niña Al dormir Que la abraza a su madre Y eres tú La que jamás Cumpre en una canción La que todo soportó Por amor Eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Malos retrocedió Verás que jamás En nuestros brazos estaré Y ahora te juro Bebé Y nunca te arrepentirá Y eres tú Hasta que jamás Cumpre en una canción Las patas salieron de todos Arriba, 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 arriba Para el loco 22 A mi amor Danila, junto Leo, Matioli Cantando este tema Inédito Te necesito Para todo el sí Te necesito Como la droga Hago el remedio Que ayuda a una Para vivir Si se siente enferma Y eres tú La más hermosa creación Que en esta tierra Que de mí nunca Te arrepentirá Y eres tú La que jamás Hombre en una canción Hombre en una canción Siempre te abriendo La despedimos a Danila Con un fuerte aplauso Muchísimas gracias Quisiera hasta la próxima Que el día de la canción Si se siente hacer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Riva mi canción Pero no por matarte, como te he tratado, pero no por dejarte Como te he dejado, he sido mi deudado Pero me arrepiento, quisiera como antes soy Cuando me meto el pecho, pero no me miras, ni tampoco me escuchas No quiero perderte, te pido ningún más Pero no me dices, que he llegado a un beso Que a mi corazón tú, vas sentado en la calle Fíjate tú, que yo me vaya, como te vas por las noches Que no te llame ni para decirte quiero Y cada vez que suena el primer teléfono Sala vos tu nombre y tu así sufrido y hoy vienes a hablar Para ver el pecho que te descubriste O sea, no me quieras entiendo ni perdiste Vente pronto porque ya hay más que hablar Aunque sea que te ve, dime que me quieres y me extrañas Dime que no pensas mejor, no me quieres estar rompiendo el alma Para que me digas en ti, sin contigo siempre fui sincera Solo este respeto, por favor, vente lo que di Alguien me espera Los aplausos, los aplausos y el cuarto de la mesa Hola chicasucutadas Hola chicasucutadas Tichaúngales ¡Adiós!